Junior Alcántara, 51 kilos, medalla de bronce, el resultado no fue el esperado, vamos a señalar cuáles aspectos tienes en cuenta para señalar, a pesar de eso eres un campeón, un ganador, te llevas el bronce, en esta primera experiencia como atleta en el boxeo, en Juegos Olímpicos. Bueno, independientemente del resultado yo me siento muy agradecido con Dios, y con todo y cada uno de los dominicanos que nos han estado apoyando y siguiéndonos de cerca. Junior, el tren de pelea, muchos te han visto o te vieron ganador, un desarrollo durante los tres asaltos, pero los jueces vieron distinto, ¿algún aspecto tú entiendes que falló? Eh, ¿qué le digo? Lo que yo siento que me falta mejorar muchas cosas, ya perdimos la pelea, pero no la guerra, seguimos avanzando, subimos la cabeza, mejorando siempre, y para adelante, que todavía no queda mucho podio por conquistar. Bueno Junior, te conviertes en el tercer bolseador, en una medalla, con una medalla para la República Dominicana, el segundo bronce, después de Pedro Julio Nolasco. ¿Qué satisfacción te deja, precisamente, pues ya ser un medallista olímpico para la República Dominicana? Bueno, lo que me da la seguridad, de que República Dominicana está al nivel, hablando de deporte, al nivel de mucha potencia mundial, y por encima, nosotros, como los dominicanos, no hay nada. Junior, finalmente, pues, ¿qué se espera para los próximos eventos? Tienen Los Ángeles, los centroamericanos, los panamericanos, y, pues, queda mucho trabajo, mucho Junior. ¿Te mantienen el ciclo olímpico? Bueno, eh, mi sueño siempre ha sido, y yo lo digo y lo retengo, lo mantengo y lo retengo, que yo voy a ser campeón olímpico, y esto no para hasta que no se dé el caso. Vamos a conversar con Cristian Pinales, Pinales, menos 80 kilos, una pelea también cerrada, pero ya por división dividida. Dándonos una panorámica de lo que aconteció en el ring, en ese combate. Vimos lo mejor de nosotros, y hasta ahora estamos de acuerdo con el trabajo que hicimos, ya que luego eso nos favorecieron el trabajo, nos tocó perder y tenemos la cabeza en alto. Junior, una medalla olímpica, Cristian, tu primera participación en unos Juegos Olímpicos, y además de eso el cuarto pugilista, con una presea para la República Dominicana. ¿Qué satisfacción te deja esto y de cara a los próximos eventos si continuarás como amatero? Me siento agradecido con Dios por tener esta gran medalla, que a pesar de todo vinimos trabajando, esforzando, sacrificio, sudor, y le doy la gracia a Dios por no dejarnos con la mano vacía, y seguiremos trabajando a ver que se puede lograr ya en los objetivos en el ciclo entrante. ¿Cómo te viste a pesar del resultado? ¿Cómo te viste durante la pelea? Me vi bastante bien, si cometimos algunos errores, ya nos tocará trabajar para mejorarlo y seguir hacia adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!